¿Para qué quiero la tumba si ya me enteraste en vida, chiquitita? Por ella es un cabal, padre. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Chiquitita, ¿cómo me está el bello? Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y grindé por ella. No podía despreciarte, en el último brindis de un bohemio por la reina. Los mariachis me guiaron. De mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito, que hace ya no sé perdiera su amor.